Saludos amiguitos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde que la paz de Jesús muere en sus corazones. Bendiciones para todos ustedes, donde quiera que estén, que la paz de mi Señor Jesús muere en cada uno de ustedes. Bendiciones, un abrazo para cada uno de mis suscriptores. Bendiciones para todos ustedes, gracias, gracias por estar ahí en panadería paso a paso. En esta hermosa tarde les traigo una receta sensacional. Vamos a hacer unas mantecadas con sabor a fresa y color de fresa. Y vamos a hacerlas en estos moldes de atún. Ok, miren, esto los podemos conseguir en cualquier tienda. Nomás compramos el atún, o lo comemos, o podemos hacerlo para un relleno, o como quiera. Y los moldecitos, nomás agarras el abrelatas. Solo agarras el abrelatas y lo abres. Eso es todo lo que tienes que hacer. No te queda de labría, no te queda nada. Queda limpio y sin peligro. Igual, hay del otro que es más grande. También puedes comprar ese atún, el grande. Ok, entonces aquí tenemos estos moldecitos. Estos los engrasamos con mantequita y van a quedar bellísimos. ¿Sale? Vamos entonces a la receta y al procedimiento. Acompáñenme. Ok, amiguitos. Aquí tenemos ya nuestros ingredientes. Ok. Muy bien. Bendito sea Dios. Bueno, amiguitos, aquí está, miren. Tenemos dos tazas de harina, todo uso o de fuerza, como le quieran decir, pero es la que usamos en todo lugar. Ahí tenemos dos tazas, o ya sea, tenemos ocho onzas, o ya sea, tenemos doscientos veinticinco gramos. De la misma manera tenemos una taza de azúcar, que es también ocho onzas, doscientos veinticinco gramos. Y tenemos aquí vainilla al gusto. Eso le pueden ponerse de lo que quieran. Ok. Aparte tenemos aquí tres cuartos de taza de aceite. Ok. Pueden ocuparlo si es mantequilla, la derriten y le echan lo mismo. Ok. O manteca. Aquí tenemos cincuenta y cinco gramos de gelatina. Puede ser cualquier gelatina de sabor fresa. Ok. Un tercio de taza. Ya saben ustedes que son así. Este es un cuarto y este es un tercio. Ok. Tercio de taza. Tenemos tres huevitos. Y tenemos sal. Y tenemos aquí quince gramos de royal. Y tenemos nuestra leche que le vamos a poner. Ok. Entonces vamos a agregar nuestros ingredientes aquí a nuestra maquinita. Primero vamos a agregar la azúcar. Ay, ay, ay. Vamos a agregar los huevitos. Ok. Y aquí. Ok. Vamos poniendo uno, dos, y tres. Tres huevitos. Ok. Espero no estar muy lejos ahí. Y me voy a acercar. Vamos a agregarle la vainilla. Ok. Acá está. Y vamos a acercarnos un poquito más para que ustedes puedan ver bien el procedimiento. Ok. No quiero que se pierda en nada. Bueno. Aquí vamos a agregar de una vez la gelatina. Ok. Y tenemos aquí colorcito para ayudarle. Ok. Yo siempre ocupo este. Ahora es esta. Esta marca. Es de Copac. Ok. Gel. Ok. Le vamos a poner un poquito. A modo que agarre un colorcito bonito. Ok. Bueno. Ustedes pueden conseguir el color allá en México. En la farmacia. Allí venden los sabores artificiales. Ok. Entonces el aceite nos lo vamos a reservar un poquito. El royal o polvo de hornear. Ese lo vamos a poner aquí. Encima de la harina. Ok. Porque no puede ir en el líquido. Vamos a ponerle el globo. El globito. El horno ya lo tengo. Listo. Porque ese horno tiene que estar a 380 grados Fahrenheit. O ya sea a 200 grados centígrados. Súper caliente. Porque esta receta necesita que esté bien caliente. Ok. Aquí le vamos a agregar su pizquita de sal. Así. Ahí está. Vamos a ir acercando más. Ahí está. Para que usted lo pueda ir checando. Vamos a tratar la manera de deshacer la azúcar. Para que vaya bien, bien deshacer la azúcar. Aquí le vamos a dar unos, unos 3 minutos así. Ok. Salud. Ok. Miren. Se escojo tantito. Ahora vamos a ir agregando el aceite. Le vamos a bajar la velocidad. Y le vamos a ir agregando el aceite. Escojo. 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 Y le seguimos batiendo. Aquí le vamos a poner una media tacita de leche Y vamos a ver como queda Ahí está, media tacita de leche Le vamos a bajar y se lo vamos a ir a comer Vamos a ir integrando Ok, ahí ya le integramos la lechita Y ahorita ya vamos a integrar la harina Ok, vamos a ir integrando Despacito, despacito Despacito, despacito Ahorita miramos la textura Y si no le ponemos más lichita Vamos a darle máquina Ahí está, quedó excelente Excelente, vamos a limpiar las paredes de la máquina Del tazón, así Así, miren Ahí por favor, a veces yo me equivoco Cuando lo pongo, voy en la cajita de las recetas A veces me equivoco Les pido por favor que me disculpen Así que siempre cuando pase eso Me lo hagan saber Yo lo corrijo rápido Ok Ok Ahí estamos Excelente Miramos las paredes como están Y miramos que todo esté Ok, ya está Vamos a retirar la cámara Ok amiguitos Entonces Vamos a meter la lechita al refrigerador Ok Ok Y aquí Entonces Entonces Subimos Así Para poderlos Cargar a nuestro molde Ahí está Como les digo El horno está ya A todo lo que da Excelente Excelente Ahora vamos a A ir agregando aquí Ok Entonces Entonces Así miren Ya una vez Tenemos ahí nuestra Los vamos llenando Aquí ya Tienen grasa Miren Ya están engrasaditos Ya están listos Nuestros moldes Vamos Ahí está Ahí está Recuerden El horno debe estar Bien caliente Para que no salgan Bien Reventaditas Ok Si quieren hacerlas Más pequeñas Pues las pueden hacer Más pequeñas Ok No hay ningún problema Ok Están como que si Como que si a la medida La verdad Ahora ya sé que Que las medidas son Media Media libra de harina Para todas Para estas Son Dos Cuatro Seis Ocho Ocho Moldes Cada pan de esos Aquí en Estados Unidos Te vale como Un dólar Ok Ok Ya está Mira Todo se acabó Ok Entonces Acá Lo abrimos Se va para el horno Y le vamos a poner Algo especial Le vamos a poner Algo especial Cuando se busca A veces No lo encuentra Y cuando uno No quiere Ahí están Las cosas A la mano Ok Le vamos a poner Aquí Un poquito De azúcar Yo le puse Un poco De polvor Al azúcar Y le ponemos Y le ponemos Así En medio Así Así Ok Vamos a dejarlas Así 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 Ok Sale Entonces Entonces Vámonos al horno A 380 grados O 200 Grados centígrados Por De 25 A 30 A 30 Minutos Ok Vámonos Pues Ok Amiguitos Miren Ay Ay Están Súper especiales Este lo saqué Porque Pues Tenía que probarlo Y está Súper delicioso Súper delicioso Aquí lo dice Miren Ahí lo tengo Para probarlo Miren Bien Cocidito Sabor a fresa Ok Está caliente Solo que Se enfríe Un poquito Ya que lo pueden Desmoldar Lo saco de ahí Para mostrárselo En un plato Ok Ok Amiguitos Miren Así nos quedaron Miren Deliciosos Miren Una ricora Ay 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 Mira Deliciosos Mira Suavecitos Súper especiales Mira Mira Riquísimos De fresa Ay Ay Bueno Amiguitos Muchas gracias Bueno Amigos Muchas gracias Dios les bendiga Muchas gracias Por Por estar aquí En panadería Paso a paso Miren Deliciosa Mantecada Deliciosa Sabrosa Ok Ok Amiguitos Entonces Muchas gracias Dios les bendiga Y pues como les digo Miren Deliciosas Nuestras Mantecadas De sabor Fresa Muchas gracias Ok Abajo Dejaré Bien explicadita La receta La que La receta Que esté abajo Bien 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 Para componerla Bien Bien Porque a veces Este pues Cuando estoy Haciendo el video Les puedo decir Algo otra Algo otra Cantidad Verdad Pero Ya en Abajito Por favor Busquen bien Claro Como queda La receta Y así la Hacemos Gracias Muy amables Dios les bendiga Y sobre todo Sigan las instrucciones Del video Y así es como Les va a salir Ok Recuerden Que son 15 gramos De royal O polvo de hornear 15 gramos No más Ok Pueden quitarle azúcar Si gustan también Pero El horno debe de estar Super caliente Porque si no está Super caliente Se van a bajar Y se explotan Y no crecen Ok Sale pues Hasta la próxima Gracias